Muy buenas a todos, ¿cómo estamos? Capítulo... Bueno, aquí tenemos un problema. Sí, sí, os lo cuento, os lo cuento. A ver, ayer no hubo subida de capítulo, tendría que ser el capítulo 44, pero lo grabé, está grabado, lo tengo ahí, pero lo grabé sin audio. Sí, las cosas son así. Estaba probando micros nuevos, estaba, bueno, pues haciendo una configuración de audio diferente y la lié. Pues con el micro que estaba probando ayer, por ejemplo, en el capítulo de Ring Ball, me olvidé de enchufar el micrófono precisamente. Así que nada, pues tengo el capítulo grabado completamente, unos 30, 30 y algo minutos de capítulo, pero sin audio, por eso decidí no subirlo. Vale, ¿cuál es mi idea? Mi idea, pues a lo mejor es hacer un resumen de los mejores momentos y ponerlo, o, no sé, directamente saltarnos ese capítulo, hacer este como el capítulo 44 original o 44 bis o como queráis, e ir para adelante, que no nos queda otra. Bueno, vamos a activar esto un poquito. Os resumo un poquillo. Bueno, tuve un asalto que salió bastante bien, no miraron a nadie. Después, ¿qué más? Volvimos de la misión que habíamos hecho con Luzer, con Asnia y con Pip, donde nos dio el bug en el capítulo 33, al final recogimos las cosas y volvimos. Bueno, tuvimos el asalto ese que os cuento. Seguimos investigando. No sé qué más pasó. Animales locos, por supuesto. Animales locos que casi nos la lían. Y qué más, a ver, qué más, qué más, qué más. Ahí luego llegamos a la conclusión de que quizá, a ver qué me decís, espero que me digáis en comentarios, bueno, que teníamos que empezar una colonia nueva en otra zona del planeta, sobre todo, para tener recursos. Vale, mi idea era hacer algo, pues, por esta zona. En el bosque o aquí con un río que también nos puede proporcionar electricidad bastante fácil. Con los molinos de agua estamos cerca de este asentamiento, que son colegas. Los amarillos también son colegas. Entonces, pues, hacer algo cerca de aquí e irnos acercando poquito a poco, pues, a esta zona. De todas formas, si aquí tenemos una buena zona de recursos, pues, a lo mejor también otra opción es poder intentar crear nuestra propia nave espacial para escapar del planeta. Bien, esta sí, esta es la nuestra. Vale, vamos a ir aquí. Aquí estamos sin recursos, ya no tenemos acero, tenemos que abrir esto, a ver qué nos sale de ahí, pero antes de abrirlo quiero plantear unas buenas defensas. No tenemos acero, no tenemos componentes y, bueno, pues, lo de comerciar. Lo de comerciar de momento sin componentes lo tenemos un poquito mal. Comerciar con la mesa de comunicaciones, que tampoco está planteada. Y la base está un poquito, pues, como el culo, está un poquito mal hecha. Pero, bueno, podemos reformar completamente la base aquí, hacerla más centradita, hacerla bien o tal. O directamente, pues, expandirnos a otra zona de base y empezar allí de hacer una nueva colonia abandonando esta. Así que espero vuestras sugerencias. No sé, a ver, a ver, lo que me digáis. Espero no estarla liando con este capítulo. Así que voy a hacer un pequeño corte, un segundito. Voy a comprobar que todo lo del audio esté bien. Y ahora seguimos. Así que, un segundito, por favor. Pues sí, sí, creo que está todo correctamente. Así que no hay problema ninguno. Vamos a seguir. Y, bueno, pues, a ver, un colono ocioso. Maskinen. ¿Cómo está el trabajo de Maskinen? Maskinen está en cultivo, está en tala y está... Vale. O sea, cultivo no tenemos nada que hacer. Transporte tampoco. Y limpieza, al parecer, tampoco. Tampoco mucho. Bueno, vamos a asignarle un poquito más de limpieza. Esto no es que sea muy allá. A ver, ¿por qué lo de movernos? ¿Por qué esta base funciona? Bueno, entonces, bueno, pues, en el mundo, ¿qué distancia tenemos hasta esta zona que digo yo? Pues por aquí, por ejemplo, son 7,2 días. Vale. 7,2 días. Estaríamos un poco más cerca. Este es un bioma bastante fácil o incluso movernos todavía más arriba. Aquí tenemos esto por aquí. Tenemos estos tres que son coleguitas. Esto es desierto, ¿verdad? Esto, bosque boreal. Incluso venernos por aquí. De aquí a aquí ya tenemos bastante más distancia. A ver, de aquí... Ahí ya serían 18 días. Tenemos los camellos... Perdón, los dromedarios... Bueno, pues no sé. No sé, a ver qué me decís vosotros, qué os parece la idea. Y en función de eso, pues no sé si puedo poner una pequeña encuesta para que decidáis vosotros lo que podemos hacer. De momento vamos a intentar seguir con este capítulo. Y nada, un colon ocioso, una asnia... La verdad es que tampoco tenemos mucho que hacer ya aquí. Sí, esto está sin recoger. ¿Qué es esto? Hojas de planta psicoide. Vale, tenemos también hoja de hierba de fumar. O sea, que deberíamos... Claro, es que esto lo tenemos todo apelotonado. A ver, el laboratorio este no lo podemos hacer porque necesitamos componentes. El multianalizador necesitamos componentes. Venga, pues vamos a hacer una caravana. ¿Dónde podremos ir? Aquí nos... A ver... Manufacturas, materias primas, hoja de hierba de fumar, hoja de planta psicoide... Pues nos podemos llevar todo eso. Y aquí que tenemos... Campo de prisioneros. Cinco enemigos. Púrpura xamán. También podemos hacer eso. Vale. Bueno, formar caravana. A ver, venga. Y nos llevamos a... A loser, por supuesto. ¿Nos llevamos a alguien más? Loser y... Nasnia. Vale. Me... Venga. ¿Y esto qué pasa aquí? Ah, que tenemos dos. Tienes de dromedarios. Tenemos mogollos de dromedarios. Aparte cargan... Mira, 70 kilos carga. Esta hembra. Y este macho. Venga, pues nos llevamos a estos. ¿Qué tenemos ahí para 202? 210 kilos. Comida de supervivencia. Pues... 2,9... Nos podemos... Ah, mira. Si tenemos la envasada. 10 días. Pues no necesitamos tanto. Puede quedar aquí. 5 días. Algo de forraje. Por llevar. Más que nada. No... No sé si se comerán. Vale. Y lo que nos podemos llevar. Pues mira. El lúpulo. Nos lo llevamos. Porque todavía no estamos haciendo nada. Hoja de fumar. Planta psicoide. Nos lo llevamos. El saco de dormir. Nos lo llevamos. Las esculturas. Las esculturas. Nos lo llevamos. Esto. Nada de nada. Nada de nada. Maza de acero. Pistola. Arco. Pistola automática. Este revólver también nos lo llevamos. Pistola automática. Este revólver también. A ver si podemos vender todo esto. Los subfusiles fuera. Escopeta de bombeo fuera. Subfusil fuera. Lanzacohetes. La escopeta automática no. ¿Por qué no está equipada la escopeta automática? No lo sé. Vale. Esto. ¿Qué más? Ropa. 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 El velo de guerra. Este nos lo llevamos. Anorals de cuero ligeros. Nos lo llevamos. Camisa de lana. De mega perezoso. Y camisa de pelo de camello. Esto. De momento no lo necesitamos. Nos lo llevamos. Unas medicinas. Por lo que pueda pasar. ¿Cuánta medicina tenemos? Tenemos una barbaridad. Incluso podemos vender todas estas. Seguir cultivando más. 204 kilos. Vale. Y decimos que veníamos hasta aquí. 8,26 días. No, no, no. A ver. Espérate. De aquí hasta aquí. 1,4 días. Vale. Pues vamos así. Formamos caravana. Y nos vamos. Perfecto. Venga. Avanzamos. Naznia. Llevas el fusil de cerrojo. Sí. Y pip. Otro fusil de cerrojo. Taditus. Escopeta de bombeo. Taisha, su arma. Ering. ¿Esto qué es? Ametralladora ligera. No sé si es mejor la ametralladora ligera o la escopeta automática. Y pipi. Tú sí. Tenemos una escopeta por aquí. Ahora ya no la veo. Aquí está. Equípate con la escopeta que me gusta más. Y vale. Pues venga. Todo así. Vamos a seguir produciendo. Esto no lo van a cumplir. Así que vamos a bajarlo un poco. Mira. Mejora 70. Ah. Parásitos musculares de Naznia. Vale. Por Dios. Y justo la que nos llevamos. Y vamos a darle prioridad a la comida envasada. Vale. Copiamos este seteo. Y lo pegamos. Quitamos este de comida sencilla. Y copiamos el de comida envasada. Y lo pegamos. Y entonces, bueno. Pues vamos. Bueno, eso ya estaba así. Vale. A ver. Comida buena. Comida. Lujosa. Vamos a poner primero la lujosa. La comida buena y la sencilla. Y aquí. Pues. Comida lujosa. Comida buena. Y esto lo vamos a poner abajo de todo. Algo así. Vale. Los animales. Todos tienen la peste. Vale. Bueno. Parásitos musculares. Vale. Pues venga. A ver si estos los atienden. No deberíamos tener ningún problema. Embarazada. Con la peste. Madre mía. 8,6. Inmunidad. Bueno. Ahí van yendo. A ver si todo sale bien. Aquí ya tenemos más habitaciones. Es que esta base, la verdad. Lo tenemos todo ahí apilado. No me gusta. No me gusta demasiado. Creo que también podemos irnos con las cápsulas de transporte. Ya que tenemos o teníamos algo de. De Chenfuel. Combustible químico por 416. Bueno. Ropa andrajosa. A ver. Y como está aquí puesto el proyecto. Detalles. Esto deberíamos. Vale. Que siempre tengas en cuenta de vida o más. Y vamos a permitir el hipertejido. Cueros. El diablo. Tal. Bueno. Vamos a permitirlo de cualquier cosa. Al final el tema es tener. Tener ropa. Vale. Detalles. Aquí también vamos a poner 50% más. Y vamos a permitir. Todo esto también. Lo mismo digo de este. Seteando aquí trabajo. A ver. Y camiseta. Vale. Y también lo mismo. 50% más. Creatividad inspirada. Vale. Como tenemos el teado. Lo de la sastrería. Pues tenemos a Chipi. Que está en cultivo. Está en Natala. Pues venga. Vamos a ver. Ya que tenemos a Maskin en ahí. Vamos a darle. Un poquito de. Vamos a ponerlo así. Esto 4. Y aquí 3. Y esto lo quitamos. Y la cocina también. 4. Vale. Ahí deberíamos. Deberíamos estar haciendo ropa ya. Perfecto. ¿Cómo va nuestra caravana? Pues ya está casi llegando. Hay los sacos de dormir. No sé si se lo di. Siempre me olvido de los sacos de dormir. Tenemos que hacer más. Bueno. Lo que tienes. Lo que tiene. Pues. El poco tiempo. Las prisas. Quieres hacer las cosas así rápido. Y no las piensas. No las piensas. Y luego te vas sin sacos de dormir. Aunque solo tengo uno. Pero. Tendría que hacer más. Tendría que hacer alguno más. Pues sí. Mira. Vamos a hacerlos. Eso está en mobiliario. ¿Verdad? Saco de dormir. Vamos a plantear una ahí. Otra ahí. Otra ahí. Otra ahí. Incluso algún saco de dormir. Que doble. Vale. Ropa andrajos. Cosa de Zinaida. Y Zinaida. A ver. Zinaida. 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 Qué espesura que tengo. Madre mía. Qué espesura que tengo. Vale. Autocannon turre. Terminada. Llevo el refining. Multi-analyzer. Claro. Lo necesitamos. Espadas largas. Débiles trans. Esto es el diablo. ¿Verdad? O algo así. Venga. Vamos a investigar esto. ¿Y quién tenía la ropa andrajosa? Zinaida. ¿Y quién necesitas tú? Una camiseta. ¿Verdad? No. Obra maestra. ¿Qué es lo que tienes? 59 de 100. 92 de 100. 48. 58. Y el pantalón. O sea. ¿Me estás diciendo que estás penalizando por el cinturón? Que es... Bueno. Pues no lo sé. No sé si es eso. Vale. Después. Para llevarnos cosas. Las baterías. En principio. Sí que las podemos desinstalar. Esto. Tendríamos que deconstruirlo. Los paneles. También deconstruir. Madre mía. Las camas. Todas. Las podemos desinstalar. Pero no sé yo si podremos hacer algo. A ver. Y aquí comerciamos. Podemos comprar más tromedarios. Podemos... Vale. Fruto de ágave. Lo podemos vender. Medicina herbaria. Bueno. Eso nos dan bastante pasta. Pero me interesa más vender el... Ah. El lúpulo. El lúpulo también. Te dan bastante dinero. La hoja de fumar. Y la planta psicoide. También. Esto todo fuera. Aunque no te dan casi nada. Pistolas fuera. Fuera, 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 fuera. ¿Qué más? ¿Tienen componentes? ¿Tienen algo así? No. ¿Les vendemos medicinas? Pues... Sí. ¿Por qué no? O sea, les quedan unos 500... Si pongo 60 por aquí... No sé lo que puse. 60. A 17 como máximo. No. ¿Qué pone? Hago así. 60. 60. 61. 62. 63. y 3 vale perfecto y podemos regalarles algo que nos suba y le regalamos 30 de medicina por ejemplo es que tampoco sube mucho pues nada, venga, cancelamos y a ver que pasa por aquí ya han vuelto muy cercanas, ahora te consideran un aliado pueden ayudarte a luchar contra tus enemigos también pueden llamarlos por solicitar ayuda en cualquier momento ha cambiado reputación, se ha convertido en aliados porque su reputación es de más 78, vale perfecto, bueno pues nos volvemos a la base entramos en la cueva caravana solicitada, a ver misión de pelo de camello marcador de rayo de energía orbital y nos dan 2 emanadores psíquicos pues no sé muy bien lo que hacen los emanadores psíquicos ni el marcador de rayo de energía orbital pero bueno estaría interesante estaría interesante a ver, tenemos 27 días casi y piel de camello pues a ver bueno pues claro, aquí lo estamos utilizando eh... pelo o piel nos piden piel nos piden piel de camello piel de camello tenemos 416 vale si lo prohibimos a ver si juntamos un poco más ah, pero bueno me imagino que habrá que matar a los camellos para obtener más piel de camello porque el otro es el pelo eso va a ser más complicado piel de camello esta de aquí 341 me marcas ahora y por la fauna tenemos dromedarios dromedarios pues podríamos cazar estos y aún así aunque obtengamos más más piel de camello pues no creo que vale, creatividad más skinen perfecto no creo que por mucho pelo de camello que tengamos o piel de camello que tengamos no creo que lleguemos a hacerlo vale esto está sin energía ¿verdad? y aquí podíamos añadir pues sí la escopeta de cerrojo refriedad salto refriedad de plazo tirador pero bueno eso no tenemos componentes eh... había un sitio donde podíamos hacer componentes fabricar nada en la forja quizá pues necesitamos el pues no lo sé necesitamos la investigación de fabricación seguramente y para eso necesitamos el multi analyzer y la caravana emboscada vale bueno pero dónde va este tío dónde va este pringado ya podemos ya tenemos alcance comer no pues venga venirse aquí a cubierto ahora sí y en cuanto se acerque ahí ya está medio para la cabeza nasnia loser venga perfecto mira una medicina esto lo vamos a dejar aquí y esto es el yayo psicoide podríamos venderlo a ver si no se nos ponen hasta el culo de yayo psicoide vale venga reformamos caravana donde estamos y nos llevamos pues la medicina el yayo psicoide y poco más vale perfecto ropa andrajosa de zinaida zinaida tú me sigues penalizado por eso vestimenta gastada bueno ahora tela así que vamos a tener mogollón pues ya sea bien para comerciar o bueno para lo que sea vale esto desinstalar esto desinstalar y y el de camello 416 perfecto sillón de tela sillón de tela muy bien animales roques avestruces como no este también cazahombres cazahombres hay alguno más y no aportáis la verdad pues venga antes de que vengan ellos ya vámonos caravana emboscada pero que pasa aquí otro plingadete vale pues mira venimos para acá y a reventarlo a ver vale batalla ganada este menudo alma de cántaro que no tiene nada por aquí podemos aprovechar algo en el mapa no 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 pues venga reformamos caravana nos podemos llevar algo arenisca mármol nada vale reformamos caravana y color necesitan tratamiento vale ya te los has cargado a todos ah no a este no venga pues dale ahí otro más y vente para acá vale ves me lo temía camiseta 32 vale pues tenemos que mirar serán venga también vente para acá vosotros dos estáis en el culo del mundo pero a ver si podemos venir para acá otro otro madre mía que puntería no si al final el tadito siempre lleva coge recoge ahí la estoy liando por dios chip y tú también venga ven para acá vale tadito muy bien vale ven para acá perfecto venga pues vosotros dos listo chip y listo y tadicus vente para acá ah taisha se ha levantado ya genial pues taisha equípate con el gladius y luego vete a curarte ya naznia vagando tristemente camisetas 32 casco avanzado de plata flag jacket legendaria televisión de pantalla plana fusil de cerrojo obra maestra bueno no nos interesa todo pero podríamos hacer hacer algo venga eh y el bel esto si que me gusta bueno 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 está pasando de todo otro animal loco pero que pasa aquí tadicus ven para acá a ver si nos da tiempo ahí nos va a dar tiempo no ahora sí venga enganchale ahí vale perfecto caravana si un colono necesita ser rescatado taisha perfecto emergencia médica pues tenemos a alguien por aquí cerca pues el bueno de tadicus también que está siendo el protagonista de hoy rescatame a a taisha y los avestruces estos nos lo han liado venga caravana solicitada de 32 camisetas ¿verdad? así que vamos a poner aquí hacer 32 y calidad normal o mejor venga pues normal ahí y esto tenemos que darle buena prioridad hombre tela deberíamos tener ahora bastante que estamos sacando aquí mogollón de tela 1.082 no sé cuánto vale la camiseta 30 de tela detalles 40 40 de tela 40 por 32 son 1.280 bueno yo creo nos llegaría porque también estamos sacando algo más de algodón así que sí vamos a hacerlo y el trabajo evidentemente sastrería sastrería ¿quién está en sastrería? chipi pues venga ponte ahí con eso muerte ¿de quién? ostras ostras que nos palmatais ya ey pero pero a ver ¿la podemos traer aquí? cadáveres de colonos cadáveres de colonos ay dios mío ay dios mío ay dios mío la que he liado con unos avestruces vale no tenemos espacios libres configurados aquí quizá tenemos que poner materia orgánica podrida pues luces venga ya que llegas tú ¿no? ¿qué pasa aquí? pues me imagino que ahora sí no alguien que esté más cerquita más skinem venga madre mía madre mía bueno la tenemos ahí en el congelador carona solicitada vale carona de luz se le ha llegado a la cueva agotamiento y ropa andrajosa de Zinaida vale sí sí ya lo sé bueno es lo que hay es lo que hay ostras hemos perdido a Taisia madre mía madre mía que despiste más tonto que despiste más tonte bueno pues ya veremos a ver si podemos arreglar este desastre naznia llano de ámpula riesgo de colesterol extremo de naznia bueno ¿y por qué naznia? agotado los moderados incómodo cadáver observado y enfermo tiene los parásitos esos bueno pues nada nada vamos a pasar aquí ya capítulo 44 que lo voy a poner así menudo desastre menudo desastre la muerte de Taisia madre mía madre mía a ver si podemos arreglarlo un anosuero de resurrección o algo así de momento vamos a congelar el cadáver y a ver qué podemos hacer a ver si nos sale algo y podemos conseguir algo de de un anosuero de resurrección que yo creo que podría podría funcionar ya lo hemos utilizado alguna vez en esta serie y salió bien a ver si esta vez también puede puede volver a salir bien bueno espero que os haya gustado el capítulo si es así darle a like ya sabéis suscribiros al canal para no perderos ningún contenido como este y yo me despido ya ya sabéis que no os digo adiós sino hasta pronto hasta pronto